Hola, buenos días. Hoy voy a leer una parte, un extracto de el PDF que se encuentra online gratis El educador mercenario de Pedro García Olivo, que es un autor que leo mucho y que sigo desde hace unos años. Y primero voy a explicar un poco qué tiene que ver, en mi opinión, que este extracto que voy a leer se agregue aquí a la página de Facebook de mi blog, de mi blog Mujer y Actitud Responsable, que repito, es un nombre que ya he cambiado tres veces y tiene más que nada que ver con quién me encuentran los motores de búsqueda, de acuerdo, las palabras son limitadas. Yo quiero que me encuentre gente que quiere reflexionar sobre estos temas y hago lo que puedo para explicarme pero quizás a lo mejor en la explicación de la homepage del blog se entiende mejor que en el título mismo, lo que quiero decir. Ok, entonces, aquí explico por qué comparto aquí este escrito. ¿Por qué lo comparto aquí? Porque, como sabéis, el estereotipo de emancipación que a menudo critico en el blog, aunque en el blog me centro sobre la condición femenina, ¿por qué? Es lo que más se utiliza como excusa para llevar a cabo este plan y porque soy mujer y como tal quiero disentir. Este estereotipo de emancipación que tenemos hoy en día se centra en ideas fijas como la de que el trabajo, el dinero o la escuela serían claves imprescindibles de la misma, serían el único futuro posible y sobre todo el futuro de las poblaciones de regiones o partes del mundo que todavía se escapan al control del sistema que conocemos, manteniendo sus diversidades, ya que simplemente se consideran obsoletas en un intento de aniquilación de su esencia, que empieza por insinuar en sus mentes una visión de sus culturas como el pasado y del nuevo sistema como el futuro o presente. Esto, en mi opinión, estoy segura de que es algo que ha sido pensado así, no es casualidad, se ha pensado así, de presentar a la opinión pública occidental y a las poblaciones de ex-colonias o a grupitos de aquí mismo que se escapan un poco del sistema como único futuro en este tipo de integración, en este tipo de educación. En nuestra sociedad, mientras tanto, se insinúa la idea de que estemos evolucionando con reformas de la educación o de otra cosa que en realidad nos atan aún más. Y lo más interesante, en mi opinión, y aquí venimos a por qué he postado esto aquí, es averiguar cómo parte de nuestro instinto favorece este tipo de engaño. Bueno, ok, este refacio es simplemente mi opinión, ahora vamos al extracto que no tiene nada que ver con... O sea, sí, me ha gustado, pero aquí habla el entrevistador, porque este PDF viene siendo una entrevista, hay una pregunta y luego responde Pedro García Olivo, y esta es la parte interesante de este video. Yo, con su palabra, que yo simplemente puedo interpretar a mi manera y cualquier otra persona a su manera, porque se trata simplemente de que... Se trata simplemente de que estuve buscando algo que quiero compartir, que me gusta leer, ok. Luego nunca nadie puede hablar 100% como otra persona. Somos todos diferentes y esto es lo bonito, hasta que podemos conservar las diferencias. Ok, pregunta. El alumnado padece los efectos del autoritarismo escolar, de la familia opresiva, del trabajo alienante, etc. Y no siempre reacciona ante ello. ¿Se debe tal vez a una autocoerción, como a veces sugiere su texto? Ok, responde Pedro García Olivo. Creo que en gran medida sí, pero aclarando enseguida que se trata de una autocoerción inducida, una autorepresión trabajada, estudiada, promovida desde fuera. Niesk lo dijo. El estudiante es una víctima culpable. Existen hoy por hoy la autocoerción y la coerción externa, la autodomesticación y las estrategias exteriores de sujetación, siempre alimentándose unas de otras, sosteniéndose mutuamente. Consentimos el horror de lo de afuera por la fortaleza de las mordazas interiores, de las autovigilancias personales. Y al mismo tiempo, esa inquietud de lo real, esa infamia de lo existente, surte sin cesar argumentos, razones y expedientes y procedimientos y tecnologías para que nos apliquemos en la docilidad y en la autocoerción. Pero, a largo plazo, estimo que en efecto lo decisivo va a ser la solidez del aparato de autorepresión, la solvencia de los dispositivos de autocontrol. En mi opinión, nos hallamos en los albores de la postdemocracia, una formación político-social que habrá hecho de cada hombre un policía de sí mismo y que, como complemento, habrá reducido espectacularmente todo el aparato de represión física estatal, policías, agentes, etc. Avanzamos hasta la subrepsión, invisibilización, ocultamiento de todas las tecnologías de poder y de dominio con una apuesta decidida por los mecanismos de control psíquico simbólico y un paulatino desechamiento de recurso a la fuerza, a la violencia explícita. El policía de sí mismo ya aparece por algunas de nuestras aulas, en las escuelas alternativas, por ejemplo, bajo la forma de ese estudiante participativo, activo, que interviene en la gestión de los centros, en la confesión de los temarios, en la dinámica de las clases, etc. Y que, tentando la autocalificación, a un paso estará de suspenderse a sí mismo, sin remordimientos. Con estudiantes así, ya casi no hacen falta los profesores. Con ciudadanos así, ¿para qué se querrán los policías? Uno de los rasgos más perceptibles de las sociedades democráticas contemporáneas estriba, precisamente en la misteriosa e inquietante docilidad de las poblaciones, una ausencia de resistencia, estulta y casi suicida, una conformidad con lo dado que nos convierte, como anotó E. M. Cioran, en aspirantes taimados a la dignidad de monstruos, cómplices y partícipes del horror del planeta, consentidores y beneficiarios de toda la desigualdad y de toda la violencia que nuestro sistema siembra a diario sobre la tierra, responsables morales de cuantos Auschwitz cosechemos a la vuelta de los años. Esta docilidad misteriosa y potencialmente homicida, que nos erige en monstruos, vive hermanada, por así decirlo, a aquella autocoerción que señalabas en tu pregunta. Ok, ahora voy a poner el enlace abajo al PDF o a la página del autor que comparte gratuitamente todos sus escritos y para que podáis descargarla si queréis y voy a preparar algo que leer mañana. Chao.